y netes parecen estar listos los ejemplares siguen cuadrando y ya abren la compuerta si están en carrera a la delantera bond market en los primeros 100 metros el convidado adentro lo está dominando cuando se acercan al poste de los 1100 metros el convidado tres cuartos de cuerpo al frente ser whisky afuera pasa el segundo al pescuezo bond market tercero dos cuerpos y medio más atrás borreguito en el último lugar van al poste de los 800 metros y el convidado un cuerpo al frente ser whisky al segundo lugar a un cuerpo en el tercero bond market pasan los 7 van a los 600 metros finales el convidado medio cuerpo en la delantera ser whisky presiona afuera en el segundo lugar a cuatro cuerpos en el tercero queda bond market cuando van a los 400 metros finales el convidado mantiene el pescuezo en la delantera sigue presionando a la parte de afuera ser whisky entrando en la recta final el convidado se mantiene con medio cuerpo ser whisky al segundo a tres en el tercero trata de acercarse y lo hace bond market aquí en los 125 finales el convidado despega un cuerpo ser whisky bond market lucha en el segundo el convidado un cuerpo bond market ataca la parte de afuera están llegando a la meta el convidado por casi el pescuezo bond market para el segundo el tercero de ser whisky en último lugar para borreguito Gracias por ver el video.